qué tal buenas tardes otra vez aquí en el lago insistiendo a ver qué cosa podemos agarrar el día de hoy vamos a hacer otro día más de pesca y hoy vamos a como siempre hoy vamos a usar este lombriz tenemos plásticos y otras cañas que probar eso lo vamos a probar más tarde pero por lo menos vamos a empezar con este lombriz siempre usó esta al principio y vamos a ver qué cosa podemos encontrar pero nos encontremos un buen vez o unos capis porque también hay crepes aquí así es que ahí este nos vemos en cuanto agarre más peces es el primero segundo es un blogger es un fish pequeño el otro no lo puede tomar en cámara pero este sí adiós creo que agarró un buen pez es el otro no lo saca el otro parque ese sí parece pez dónde está dónde está el otro parque no está nada mal qué es ok lo voy a dejar ir no quiero que siga estimando más no muy grande pero está muy bonito es perfecto estos los que quiero encontrar ahora dejemos de aquí adiós adiós otro más parece que es un blogger Ese no es un pasecito Ese es un pedazote Te vas a atorar en mi línea Quítate Creo que son los últimos minutos Sol Escondiéndose ya Que tengan unos buenos días Tardes O depende del día que lo estén mirando Nos vemos en la siguiente